¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Rincón del Freaky League. Hoy os voy a enseñar un truco que se lo he visto al canal amigo Guzplex, a Guzla. Un canal amigo que tenemos mucho aquí por YouTube, yo lo considero un amigo. Y he visto en su canal que su vida original lo tiene él, yo no lo he visto en otro sitio nada más que a él, y se lo copió. Un truco para farmear vigor infinito. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, encontramos unas calaveras de las que siempre hemos tenido todos. Estas que te dan, ¿vale? Que aquí no tengo yo ahora mismo ninguna, porque la tengo aquí de baúl. Cogemos la calavera, esta calavera, esta calavera, cualquier calavera que tenga, contra más potente sea la calavera, que estas son de 3.200, que se lo hemos comprado a otro sitio que tenemos ahí. La metemos dentro del cofre de los consumibles, y le hacemos así. Cogemos, cogemos, la cogemos, la cogemos, la cogemos, salimos y vemos que aquí ahora tenemos 5 calaveras, y en el otro lado nada más teníamos una. ¿Qué hacemos con esto? Las consumimos. 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 Y seguimos consumiendo. ¿Veis que el vigor, o almas como queréis llamarlo aquí en este juego, se llama vigor? Y la volvemos a tener aquí otra vez de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a tenerlas, pues volvemos a hacerlo otra vez de nuevo. Yo no sé el tiempo que va a estar esto, hoy estamos a, me parece, a como estamos hoy, hoy es, no sé qué día estamos hoy. Es increíble, pero no sé ni en qué día estamos hoy. Me parece que hoy es 20, no, sí, hoy es 20. Estamos a 20 del 4. Y no sabemos el tiempo que va a estar este bug aquí. Sigue estando ahí siempre, sigue estando ahí, sigue estando ahí, sigue estando ahí. Da igual a veces que la cojamos, sigue estando ahí. Podéis subir de nivel, todo el nivel que queráis. Podéis utilizarlos, si queréis, si no queréis. Yo sí la estoy utilizando. Voy bastante avanzado en el juego. Yo voy bastante ya avanzado, llevo más de medio juego, pero... Ahora mismo voy, subo los niveles. Todos los niveles más, ahí está. Pero con este truco que he visto en el canal de Ghostblet, pues... Será un poquito más fácil esta clase de juego. Bueno gente, pues aquí lo dejamos ya. Y nos vemos en otro vídeo. Chao.